Hola, muy buenos días. Vamos a seguir con nuestras clases virtuales. Entonces ya hemos hablado de la generación del 27 y hoy seguimos porque vamos a hablar del autor más importante, o sea, Federico García Lorca. Os he preparado esta presentación, que he llamado Biografía de un Genio, ahora vamos a ver por qué lo he definido así. Y he decidido empezar por una cita que a mí me gusta mucho, donde él dice Si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo. Me gusta mucho porque aquí salen dos temas muy importantes de Lorca. El primero, que él ve el ser poeta, el ser artista en general, un poco como una gracia de Dios o del demonio, o sea, un poco como una bendición, pero también como una maldición, porque el artista sufre más. Y luego veremos cómo él define este espíritu creador que causa creatividad, pero al mismo tiempo sufrimiento. Y el segundo tema es que el arte es un don, pero al mismo tiempo es algo también que se tiene que construir a través del esfuerzo, que es lo que le pasa a lo largo de toda su vida. Vamos a hablar de esta vida tan interesante. Entonces, Federico García Lorca nace en un año muy fácil de recordar, porque nace en 1898, el mismo año del desastre del 98, en un pueblo llamado Fuente Vaqueros, cerca de Granada. Nace en una familia bastante acomodada. Federico García Lorca, su padre, que también colaboraba en la vida política del pueblo, tenía muchos terrenos. Su madre, Doña Vicenta, era una maestra, la maestra del pueblo, que sin embargo tenía varios problemas de salud y por eso tenía que pasar muchas temporadas, largas temporadas en casa. Federico entonces fue criado por su madre y por su tía. Las dos tenían una gran pasión por la música. La primera tocaba el violín, la segunda era una cantante de ópera, una cantante lírica. Y las dos lo criaron como un niño muy mimado, ¿vale? Criado entre algodones, se dice en español, pero al mismo tiempo con muchos estímulos culturales. Desde muy pequeño él sabía tocar el piano y la guitarra. Él tuvo una infancia muy feliz. Le gustaba mucho pasar tiempo en la naturaleza. Y le fascinaba mucho el teatro de los títeres para los niños. Y también le gustaba mucho ir a misa. No porque él sintiera una gran fe, sino porque decía le gustaba mucho este concepto de ritualidad. Entonces dice que su pasión por el teatro, que será su gran amor, como veremos, viene probablemente de su infancia y del teatro de los títeres y de la misa. Luego, después de su infancia, él se mudará a la ciudad, a Granada, para estudiar. Y Granada será una ciudad muy importante para él, porque allí conoce a una persona que lo ayudará muchísimo. Se llama Manuel de Falla. Manuel de Falla era un músico y también un profesor experto en folclore, en música tradicional andaluza. Los dos empiezan una gran colaboración y también una gran amistad. Cuentan las anécdotas que los dos eran muy amigos también porque eran muy diferentes. Porque Manuel de Falla era una persona muy organizada, muy precisa. A veces casi obsesionado con la precisión, la puntualidad, la organización. Mientras que Federico era el genio creador, ¿no? Entonces él también se esforzaba mucho, pero era la persona un poco más espontánea de los dos. También fue gracias a Manuel de Falla que Federico García Lorca entró en contacto con otro importante autor que nosotros ya conocemos, que es Antonio Machado. Antonio Machado por aquel entonces trabajaba como profesor de francés en Andalucía, ¿no? Como sabemos, después de trabajar en Soria volvió a su Andalucía. Y allí también se conocieron. Y tanto Manuel de Falla como Antonio Machado fueron muy importantes para convencer a Lorca para que se mudara a Madrid. ¿A Madrid dónde, evidentemente? Al lugar más importante de la época que ya hemos mencionado. La famosa Residencia de Estudiantes de Madrid. Un lugar donde se mezclaban las artes, la literatura, la ciencia, donde todas las mentes más importantes de la época vivían y se influenciaban recíprocamente. Y allí se establece una gran colaboración y también una gran amistad con dos figuras importantísimas. Aquí tenéis la foto. El primero, a la izquierda, se llama Luis Buñuel y será el más importante cineasta, o sea, director de cine de la época. Y a la derecha de Lorca tenemos a Salvador Dalí. Salvador Dalí, que sin duda ya conocéis, importantísimo pintor. Los dos se consideran dos representantes del surrealismo. Esta vanguardia muy importante en España. Bueno, ellos entablan una amistad muy bonita y también una colaboración en todas las artes, desde el dibujo hasta el cine, la pintura, la música, de todo. Pero esta amistad pronto se rompe. Se rompe porque Federico García Lorca, que es homosexual, está en realidad enamorado del joven Salvador Dalí. Dalí que era un joven muy elegante, muy rico, muy guapo, muy excéntrico y que también un poco, como se diría hoy, le sigue la corriente al principio. Entonces, a Salvador Dalí le gustaba ser cortejado, por así decirlo, de Lorca. Pero en realidad, al final, nunca pasó nada entre ellos y puede que esta fuera la razón por la que esta amistad se interrumpió. Lorca sufrió muchísimo por el final de esta amistad. También porque luego Buñuel y Dalí siguieron amigos y siguieron colaborando. Por ejemplo, crearon una gran obra surrealista, un cortometraje, que se llama Un perro andaluz. Obra maestra de surrealismo en el cine. Se dice que el título puede que fuera dedicado precisamente a Lorca, un poco como una ofensa hacia él, que como hemos dicho, sufrió mucho por esta exclusión. Después de Madrid, Lorca recibe en el año 1929 una beca para ir a estudiar un año a Nueva York, a la Columbia University. 1929 lo podemos recordar porque también es el año de la gran crisis de Nueva York. Y Lorca, que como hemos visto, nace en un pueblo pequeño, luego estudia en Granada, luego Madrid, ahora Nueva York, al principio se queda sin palabras. Cuando llega a esa gran ciudad, que en aquella época era, podemos decir, la capital cultural y económica mundial. Pero pronto se queda decepcionado. No le gusta la deshumanización que él percibe en esta ciudad. Empieza a criticar el capitalismo extremo de Nueva York y sobre todo se da cuenta de que este capitalismo extremo está quitando el contacto del ser humano con la naturaleza y de los seres humanos entre sí. Entonces, muchas desigualdades que no le gustan. Todo esto será el motivo por el que él escribe una obra muy importante de la que hablaremos, poeta, en Nueva York. Entonces, después de esa experiencia negativa en Nueva York, él tiene tiempo un poco para viajar por Hispanoamérica y allí sí que conoce sitios que le gustan muchísimo, especialmente Cuba. En Cuba él se siente bien, recupera su bienestar, le gusta mucho la unión de los cubanos, la forma de estar todo el tiempo juntos, la socialidad, pero también el gran amor de los cubanos por la música, donde él reencuentra un poco su infancia y su Andalucía. Después de esa experiencia por América, Federico vuelve a España y en España decide dedicarse a su primer gran amor, que hemos dicho el teatro. Él será el director de esta compañía teatral universitaria que se llama La Barraca. La Barraca se encargaba de llevar el teatro clásico español, o sea, del siglo de oro, a los pueblos más pequeños, más perdidos de Castilla, a los pueblos rurales. Y también luego realizarán importantes giras, por ejemplo, al extranjero, especialmente a Hispanoamérica, sobre todo Argentina. En esta época, él también empieza a crear muchos dramas importantes, sobre todo la famosa trilogía rural de la que hablaremos. Y cuando empieza la República Española, la Segunda República Española, que como sabéis empieza en 1931, le darán un cargo importante a Lorca, o sea, como una responsable de la promoción del teatro español. Vale, entonces Lorca se dice que colaboró con la República. Él, evidentemente, como toda la generación del XXVII, tenía ideas republicanas, pero no era un político, nunca fue un político de la República. Simplemente tenía un papel de promoción cultural del teatro español. Pero bueno, sabemos que después de la República, en 1936, en España, estalla la guerra civil. Y esto llevará consecuencias desastrosas para la vida de Lorca. Él estaba viviendo en Madrid, y Madrid, como sabéis, fue la última ciudad en ser conquistada, por así decirlo, por los nacionales. Pero Madrid sufrió muchísimo la guerra civil, porque hubo muchísimos bombardeos por la aviación alemana, italiana, evidentemente, para favorecer a Franco. Él estaba en Madrid, y se dice que estaba en un café, tomando un café tranquilamente, cuando asistió a algunos bombardeos. Entonces, decidió, se dio cuenta de que la situación iba a terminar mal, y como muchos otros artistas de esta generación, decidió exiliarse. Ya tenía un plan para ir a Buenos Aires, donde lo estaba esperando su novio del momento, y su, una musa, ¿no? Su musa, una actriz muy importante, y querían seguir trabajando en el teatro en Argentina. Pero, podemos decir que cometió un grave error, porque antes de irse, antes de marcharse a Argentina, él quiso volver a Andalucía, a Granada, para despedirse de su familia. Y, bueno, este fue un grave error, porque cuando él llegó a su ciudad natal, Granada ya pasó al otro bando, o sea, al bando nacional. Entonces Lorca tuvo que estar escondido durante un par de semanas, en casa de amigos, de conocidos, hasta que una noche fueron a su casa, lo sacaron de su casa, y en el momento del amanecer, junto con otras personas, fue fusilado, y su cuerpo tirado a una fosa común. La sentencia declaró que él iba a ser matado por ser republicano y por ser homosexual. Entonces, Federico García Lorca muere el 18 de julio de 1936, con solo 38 años, en la cumbre de su carrera y de su fama. Esta noticia será un shock para todo el mundo cultural, será también un boomerang, diríamos, para los nacionales, porque toda Europa se da cuenta de la crueldad de la que pueden ser capaces, y deja completamente sin palabras todo el mundo cultural. Antonio Machado le dedicará un poema, el crimen fue en Granada, que leeremos, el poeta chileno Neruda también le dedicará palabras muy bonitas, Dalí se arrepentirá por todo lo que le hizo, y hasta el último día de su vida declarará que echará de menos a Federico García Lorca. Bueno, el cuerpo de Federico García Lorca no ha sido encontrado todavía, está en una fosa común con muchos otros cuerpos. En realidad, gracias a las nuevas tecnologías de hoy en día, del estudio del ADN, etc., podríamos tener los instrumentos para detectar cuál es el cuerpo de Federico García Lorca, pero su familia, sus herederos, no han querido esto, porque piensan que es importante que él siga siendo uno de los otros, de las otras víctimas de esta guerra tan terrible.